Universitarios, a toda la comunidad de Venezuela, a las madres, a los padres y a todos los que saben que la Universidad Venezolana hoy es el pilar fundamental de la lucha contra la dictadura que nos oprime a venir a la Universidad Central de Venezuela. Desde las 9 de la mañana los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela nos encontraremos en la plaza cubierta de la Universidad Central y desde ahí en una gran asamblea universitaria tomaremos postura y tomaremos acciones no sólo de cara a la universidad y la realidad que estamos viviendo, a la realidad deshonrosa que pretenden hacernos llevar con becas miserables, sin comedor, sin servicio de transporte y con una inseguridad que nos asesina. No sólo por eso, lo hacemos sobre todo porque entendemos que la única manera de tener universidades libres con libertad académica donde los profesionales se gradúen para quedarse en su país y definitivamente defender a su patria, la única manera es cambiando el gobierno y la dictadura que estamos viviendo hoy en Venezuela.